Muy triste pues yo, te amo Oh, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir No te necesito, te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti No te vayas nunca, te amo Perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir No te necesito, te amo No sé estar sin ti No te necesito, te amo No sé estar sin ti No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti No te amo Dime que no te vas a ir No te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo Gracias por aplausos bonitos para duplicar Delace Te amo No te necesito, te amo No te necesito Y no te necesito No te necesito